Música El Raze de lo Classic, como no son, como yo suenan casi Hoy tiran su dashit, por sonar mi demo creen que es muy fácil, no Lamento escuchar tu voz, tus temas, tus bases de dos en dos El boss, el boss no pierde control, si me pega un dash y un blow Si le pega lo fancy, Houston, Houston, how can this crazy? Cero grados en Lazy, saludos a los míos focos, jumeistream Once, once con C, después de que llegue bronce a tu CD No se roce con C, D, C, D, C, D que se te quede entero M desde mi piel, claro, mira cómo lo sonamos Se me acaba a mí también, mano, entonces todos remontamos Mira cámaras en play, vamos donde solo hay que hacer No me llame con ese cóctel, solo en su pasado, pero con ¿Pero cómo? Mira por callar pa' la yugular Entonces Shtai, mírame No viene a pegar, solo va a sonar y tumbar Como Shtai, invídiame Como tanta people que son y le sobra el pico Rompo todo estereotipo Que truena todo tu equipo y vivo Mi vida llegó tarde En son de una vida culpable Que le viene a contar que la voz va a pasar Que vuelo es todo un desmadre Ellos vienen conmigo ¿Acaso no ves qué producto consigo? Mis gainas que eligo Solo son banquetes de noches y ellos de testigo MDs de mi piel, claro Mira como lo sonamos Se me acaba a mí también Mano, entonces todos remontamos Mira que amanecen play Vamos donde solo hay que hacer No me llame con ese cóctel Solo en sus pasas tú Pero conmigo What's up, que mira padre 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 What's up, Camila Padre What's up, Camila Padre What's up, Camila Padre What's up, Camila Padre What's up Camino Padre What's up Camino Padre What's up Camino Padre What's up Camino Padre